Bueno, la información que yo tengo de la administración del cementerio, que hasta ayer esto estaba intacto y hoy día, después de las 8, a las 8 abren ellos y dicen que después, pues, sería, luego consultaremos a qué hora se dieron cuenta ellos de que había ocurrido este hecho. Así que, desde ahora, empieza una investigación formal por parte del Ministerio Público, en la cual, para poder llegar a los culpables o quienes son los responsables de este hecho. Y lo otro también, que con esto ya rebalsa, como dice todo, de que antes del estallido social, realmente fue el memorial de Yankawa, que le borraron las letras, los nombres, en la placa. La semana pasada fuimos a ver, ya sacaron la piedra, la primera piedra que pusimos. Bueno, y después del estallido social, viene, hacen pedazos el memorial de Puente Pichoy. A poco tiempo hace que el memorial de Puente Estancilla también está, y hoy día estamos con esto, acá del memorial de, a donde están, aquí hay 116 víctimas. Los nombres de 116 víctimas, y la importancia que tiene este memorial también, que aquí están las identificaciones del caso emblemático, caso Chihuío. En la cual tiene, mire, esto es un significado enorme para los familiares, para la agrupación, y para el país, para la sociedad en su conjunto. En este memorial hay que dejar claro que no es un trabajo político-partidista, es un trabajo político-social, a donde estamos involucrados todos. Entonces no estamos en la representatividad de ningún partido político, porque aquí están todas las víctimas, el nombre de las víctimas de toda la región. Así que eso realmente para nosotros es repudiable, este hecho cobarde realmente que ha ocurrido, y que nos hace retroceder tantísimos años, más de 46 años, de los hechos acontecidos, desde el 11 de septiembre de 1973. Pero ellos me aseguran de que hasta ayer estaba el memorial intacto, y hoy día ellos suponen que a las 8 abren, y en ese lapso, hasta esa hora que me avisaron, se vinieron a encontrar con este hecho. ¿Ellos no tienen certeza de que haya sido durante la noche o dentro de la mañana? No, 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 ellos dicen que fue hoy día en la mañana, después de las 8. No lo sé, pero habrá que, la investigación tendrá que esclarecer esto. No, todavía no, porque eso tenemos que hablarlo ahora precisamente con los abogados, para ahora los instalaremos a conversar con ellos, con los abogados del Instituto de Derecho Humano, que están trabajando en forma coordinada con el Programa de Derecho Humano, dependiente de la subsecretaría de la misma, y del Ministerio de Justicia, en la cual tenemos que entregar este informe de todo esto y seguir los pasos que vamos a continuar durante la investigación. Pero la investigación es para encontrar los culpables de esto, en cuanto al trabajo, que nosotros no podemos intervenir más en memorial, pero sellarlo sí que lo vamos a hacer. La postura de la organización durante todos estos años en que nosotros somos, esta organización se fundó en el mes de agosto de 1986, y de ahí hemos ido trabajando, y el 2004 reciente le obtuvimos la personalidad jurídica del Ministerio de Justicia, ya somos una corporación, entonces el sentimiento, que como familiar directo lo reitero, realmente me refleja el mismo sentimiento de todos los familiares, por lo mismo estoy acá, y ellos han creído en mí, han creído en este trabajo, y eternamente agradecida por su apoyo y por todo lo que ellos han estado siempre conmigo.